Cansados de los frecuentes escándalos que generan las guacterías ubicadas en la avenida Melgar, los vecinos piden la inmediata intervención de las autoridades locales para que estos lugares sean clausurados. A fin de afrontar este problema que tenemos con los bares, que de alguna forma crean situaciones de riesgo a las personas que transitan, ya que en estos bares hay personas dedicadas a la delincuencia durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. Según los vecinos, todo el día este lugar es zona de nadie. Además, las calles aledañas como Colón y Santa Marta se convierten en proliferación de personas de malvivir. Para los vecinos de la zona molesta el intenso ruido que generan con los parlantes y las constantes peleas. Para esto vienen tramitando pedidos al municipio provincial. La reunión de hoy día ha sido para poder tomar medidas más eficaces y solicitar al gobierno central y a la autoridad, que es la Policía Nacional del Perú, a la Fiscalía, procedan a tomar acciones más eficaces y ser más responsables. Porque el día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía de Prevención del Delito se les invita y no han venido. No ha venido el gobernador, no ha venido el representante de la Policía Nacional del Perú. Lo lamentable de este hecho es que los vecinos citaron a varias autoridades para reunirse, pero solo asistió la municipalidad provincial, faltando el gobernador, la policía, el Ministerio Público y el defensor del pueblo. Por este hecho sienten que su lucha viene siendo burlada por sus representantes. Yo le diría, sí, calles peligrosas, como lo llaman en Lima, zonas de riesgo, zonas donde hay asaltos, robos. Ustedes ven acá en la calle Colón, la cuadra 3, hay un impacto de bala que ha habido hace 15 días a un vecino. En la esquina hay un centro donde venden un centro óptico. Todos sus equipos de medición de vidrio han sido asaltados a plena luz del día por personas que salen de estos lugares. En las calles Colón, Santa Marta y Melgar existen 16 bacterias, de las cuales 5 están en proceso judicial, y las otras están abiertas sin que ninguna autoridad erquipeña pueda hacer una labor que haga sentir segura a las personas que viven y transitan por esta zona.